Hola, hola, muy buenas tardes, saludándoles de las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología. Yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez y ya sabe, hay que seguir, seguir viviendo, seguir tratando de estar con la plenitud que nos sea posible esta pandemia. No bajemos la guardia. Yo sé que hay anuncios interesantes a lo largo de todo el día, pues se han hecho muchos anuncios de parte de las instituciones de salud, en el que, bueno, los cambios de tono en ese semáforo, en el famosísimo semáforo epidemiológico, pues bueno, van a estarse tornando de color, van a estar cambiando de color, pero hay que seguir muy alertas. Vamos, creo que los científicos y la gente que ha atendido en ese frente de batalla tan importante y nuestro reconocimiento en la parte de salud, que, bueno, pues es algo nuevo, nos estamos enfrentando a algo completamente nuevo, los científicos están aprendiendo de este virus, es un virus a nivel mundial, entonces creo yo que como ciudadanos y de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones que nos han dado, pues no bajemos la guardia, ya lo sabe. El día de hoy tendremos un gran, gran programa muy interesante y precisamente en el marco del vigésimo aniversario del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el famoso IPICIT, Centro Público de Investigación CONACYT, y estará con nosotros el día de hoy el doctor Sergio Casas Flores, déjenme platicarle un poquito acerca de él, él estudió la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, como biólogo, luego realizó una maestría en ciencias bioquímicas, precisamente en la misma institución, el Instituto de Biotecnología, y obtuvo el grado de doctor en ciencias en el Instituto de Investigación en Biología Experimental de la Universidad de Guanajuato. Estaremos platicando en un momento más con él y también, bueno, preguntar acerca de esta cuestión simbiótica, inclusive, que deba existir en materia, por ejemplo, del COVID. Digo, muchas de las enfermedades que se han provocado, usted lo sabe, ha habido otro tipo de virus, como en el caso de la cuestión, como la transmisión que se da a través entre animales, entre otras especies animales, con el ser humano, y pues bueno, yo creo que también el papel que juegan las plantas es fundamental. Sin las plantas, pues simple y sencillamente, pues tampoco tendríamos como tal vida. No se olvide que en la página del Coposit, en el inicio, ya lo sabe usted, en la sección de convocatorias abiertas, en eventos, en Facebook de Coposit, podré encontrar todos los programas de apoyo vigentes. Fíjese, sigue habiendo muchas convocatorias abiertas y se siguen abriendo, así que usted esté muy al tanto de ello. Y bueno, a pesar de que estamos en este contexto, sigue habiendo muchas convocatorias. Yo vi por ahí una también que se abrió de parte de la Secretaría de Educación Pública y de algunas instituciones para estudiar en la Universidad de Stanford, fíjese usted, para la cuestión de políticas en educación en materia pública, que hoy es importantísimo, ahorita más por la situación de este gran reto y afronta que traen muchísimos millones de padres de familia en el país sobre esta cuestión de educación a distancia, de aprende en casa. Ha sido, de verdad, ahí sí, una revolución total en los hogares de cómo se está enfrentando a la situación de la pandemia en el contexto educativo. Y bueno, ya lo sabe, le recuerdo que nos puede escuchar vía internet, www.magnetikfm.com. Llámenos, estamos completamente en vivo, al 441-2833-84. Escríbanos a través del Facebook, Magnetik FM, XHA, WD-107. Bueno, mejor. Saludo a todos los que nos están viendo vía Facebook, Juvenil Mente Clásica, ya lo sabe, la mejor música solamente por Magnética. Y como siempre, saludo a todos los que nos escuchan en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, Cuna de la Independencia. Y bueno, sin más, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Sergio Casas. Bienvenido, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues la verdad, antes de entrar en materia, yo ya andaba así como que tenebroso, con ganas, traigo muchas ganas con estas preguntas, pues de la relación de las plantas, de la situación de las plantas, inclusive también en el contexto de la pandemia. Pues más bien conocer, y yo creo que dar de esa intro sobre la relevancia y el papel que juega, pues la División de Biología Molecular del IPC. Doctor, ¿qué se realiza en la División de Biología Molecular? Mira, en la División de Biología Molecular, pues tenemos básicamente tres líneas de investigación principales, que es Agrobiología Molecular, Biomedicina Molecular y Biotecnología Molecular. Y bueno, como su nombre lo dice, en el caso de Agrobiología Molecular, pues nos dedicamos a estudiar las interacciones que existen entre las plantas con microorganismos patógenos, con microorganismos benéficos, con insectos, entre otras. Y en biomedicina molecular, pues se dedican a estudiar, por ejemplo, algunas proteínas que a falta de ellas puede provocar alguna enfermedad, o bien que el exceso de ellas puede provocar alguna enfermedad. Y en el caso de Biotecnología, pues pueden ser a los conocidos bioprocesos, por ejemplo, en las fermentaciones, producción de biohidrógeno, puede ser utilizado como energía, producción de biocombustibles en general, vacunas comestibles, entre otras cosas. Ya, y que bueno, esto es fundamental porque precisamente hemos estado hablando por ahí con algunos de sus colegas también a lo largo de este año, y el papel fundamental que juega precisamente la Biología Molecular en el contexto de la pandemia, ¿no? También tengo entendido que han venido desarrollando algunas actividades en torno al COVID también ahí en la división, doctor. Así es, el doctor Ángel Gabriel Alpuche Solís, está dedicado principalmente a ello, y por ejemplo, en el AMBAMA, en un laboratorio nacional, se están haciendo diagnósticos de COVID-19, y además de eso, el doctor Ángel Alpuche y el doctor Antonio de León, pues están abordando aspectos relacionados con la elaboración de una vacuna o de un diagnóstico molecular que sea más preciso y más económico de los actuales. Ya, y bueno, se están buscando, como dicen, respuestas y soluciones, pues desde aquí de San Luis Potosí. ¿Cuánto tiempo tiene de existir ya la división, doctor, y en este sentido importante, que sobre todo los jóvenes que nos están escuchando, o los papás que ahorita también ya están viendo el último año de escuela, que también es de gran reto de, oye, ¿qué vas a estudiar? O si acabando la carrera te vas a aventar un posgrado. ¿Qué posgrado son los que se desarrollan, que tiene el IPICIT en materia de biología molecular, doctor? Sí, Edgar, el IPICIT está cumpliendo 20 años, como bien lo dijiste, los jóvenes cumplen el 24 de noviembre de este año, 20 años, somos 20 añeros. Así es. Y la división de biología molecular, junto con una división de ciencias ambientales, que tenía un posgrado multidisciplinario, pues fueron prácticamente las fundadoras del IPICIT, pero el posgrado de biología molecular inició en el año 2003, es decir, que tenemos 17 años con un posgrado de maestría en ciencia y un doctorado de maestría en ciencia en biología molecular, los dos. Entonces ya tenemos 17 años prácticamente de haber iniciado los posgrados en biología molecular. ¿Y hay un perfil en específico? Digo, ¿son puros biólogos, puros licenciados en biología los que entran? ¿O qué tipo de perfiles son los que podemos visualizar que entran ahí al posgrado? Bueno, los perfiles que nosotros solicitamos son todos aquellos relacionados con el área biológica, que pueden incluir ingenieros agrónomos, médicos, incluso licenciados en enfermería, químicos, químicos farmacobiólogos, informáticos, o sea, es muy amplia porque la biología es multidisciplinaria y la biología molecular es bastante multidisciplinaria aún más, porque incluso trabajamos nosotros con la gente que hace nanomateriales y nanopartículas, o sea, el perfil es muy, muy amplio, hemos tenido incluso físicos que terminan siendo biofísicos, el perfil es muy amplio, cualquier área relacionada con la biología. Fíjese, aquí me llama poderosamente la atención informáticos, decía usted, es decir, aquel que anda en la computadora, que bueno, creo yo y genera demasiado sentido por el hecho ahorita de que ya tenemos hasta noticias a nivel internacional, esas famosas debacles que se tienen entre el famoso Elon Musk y Mark Zuckerberg sobre chips instalados en el cerebro y todos, pues bueno, ahí juega precisamente lo de biología molecular relacionado con la implementación de la tecnología insertada en el ser humano, ¿no? O sea, también entra ahí toda esta parte de la gente informática. Así es, y a nosotros en particular, pues nos interesa la parte de análisis masivo de datos. Hoy en día, con las tecnologías que se tienen, digamos, por ejemplo, la medicina genómica o la medicina personalizada, es donde puedes tú obtener el genoma de un individuo completo y, por ejemplo, poder predecir de qué enfermedades puede desarrollar esta persona en el transcurso de su vida. Entonces, un bioinformático, que es la fusión de Dios-vida y de la palabra informática, pues nos ayudan, por ejemplo, a hacer este tipo de análisis de medicina personalizada. O en su defecto nos ayudan, por ejemplo, a conocer los genomas. Los genomas no es más que no es más que toda la información genética de un ser vivo. Este, pues hoy en día podemos obtener esta información de prácticamente cualquier ser vivo en unas 48, 72 horas y los bioinformáticos nos ayudan a descifrar este código genético. Ya, y qué bueno, importantísimo, porque ha sido determinante precisamente para encontrar la cura a gran cantidad de enfermedades, el avance titánico en materia de salud. Y que bueno, también entrando y continuando esta línea de los posgrados, de la gente que participa, de los perfiles, que esta parte de bioinformáticos, pues bueno, es verdaderamente interesante. Tenemos estudiantes en posgrados de todas partes del país, son chicos generalmente de aquí, de San Luis, de la región. ¿Cómo se comporta la participación de los jóvenes que quieren especializarse en biología molecular aquí en el EPICIT? Mira, Edgar, nada más para complementar un poquitito, un poco la pregunta anterior, pues gracias a los bioinformáticos es que se pudo conocer el genoma del COVID-19. Así es sencillo. Entonces, gracias a esa información es que se han podido implementar los desarrollos de las vacunas de las que tanto hemos estado escuchando en los últimos meses. Y con respecto a la pregunta que recién me hiciste, pues tenemos estudiantes prácticamente de toda la República Mexicana, hemos cubierto los 32 estados sin ningún problema. Por ejemplo, ahora en esta convocatoria tuvimos creo que solamente de Oaxaca, no tuvimos en el primer filtro. Así es. Interesante. O sea, de todo el país estamos recibiendo aquí el EPICIT. Interesante. Estamos platicando con el doctor Sergio Casas, el ex coordinador académico de la división de biología molecular del EPICIT. Vámonos con esta rola y ahorita volvemos. Back in Black de ACDC. Volvemos. Estamos de vuelta en Composite Radio. Gracias que nos escucha a todos los que nos están escuchando a través de su radio en el automóvil en casa vía Facebook Live. Un saludo para todos. Y bueno, pues seguimos en este contexto de pandemia, entrando aquí en el segundo segmento de Composite Radio. Buen provecho a los que están comenzando ahorita la hora de la comida. Y bueno, estamos platicando con el doctor Sergio Casas Flores, él es coordinador académico de la división de biología molecular del EPICIT, que cumple 20 años. Muchas felicidades. Ahora sí que fue un año de entrecelebración, pero también de retos, debido a que, bueno, pues todas las distintas divisiones del que tiene el EPICIT y otros centros también públicos de investigación que tenemos aquí, como el Colsan, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues también están haciendo afrenta desde distintos ángulos, desde distintas áreas, la parte de atención al COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, doctor, también platicando y en esta parte de especialización en cuanto a las plantas, en cuanto a toda la cuestión agro, así como en el ser humano, y bueno, pues no es privativo el resto del reino animal, ¿cómo juegan o se ven de alguna manera afectadas también las plantas con respecto a la relación que hay con la especie humana en términos de enfermedades, de virus? ¿Cómo se ven afectadas en este sentido el reino de las plantas? Bueno, mira, no se conoce de algún caso de una transferencia de un virus de planta a humano o de humano a planta. Hace un par de años unos científicos italianos hicieron un reporte, pero no está confirmado, tiene sus dudas, pero más bien lo que sí puede suceder es que el humano se enferme al comer alguna verdura, alguna fruta contaminada con alguna escherica colipatógena o con una salmonella o qué sé yo. O sea, sí es posible que nos enfermemos, pero no que haya un virus de plantas que nos enferme a nosotros o un virus de humanos que enferme a las plantas. Y bueno, las actividades humanas que sí pueden hacer que se enferme a las plantas, pero por los malos hábitos o no buenos hábitos de trabajo, donde podemos llevar a los patógenos que pueden enfermar a las plantas. Pero no hay una transferencia de virus o bacterias que puedan enfermar una planta a un humano o de un humano a una planta, sino más bien es por contaminación de los productos que nos comemos. Ya, y que bueno, también en ese proceso de la transferencia del procesamiento y todo, son fundamentales porque es el sustento de toda la sociedad, toda la parte agro en términos de ganadería, en términos de agricultura. Y que en este sentido, doctor, también saber esa relevancia, ese papel tan importante que juegan las plantas. ¿Cómo saber en ese sentido cuándo se enferma una planta? ¿Cómo se da el que se enferma una planta? Eso es importante recalcarlo, ¿no? Ya que ve que decía, no hay transmisión ahorita entre plantas y animales o en este caso seres humanos. Eso ya es bueno porque en medio de esta infodemia, pues, ya no sabemos. Pero en el caso de la planta específicamente, ¿cómo se ve este proceso? ¿Cómo adquiere una enfermedad una planta? Sí, una planta, bueno, como sabemos, son organismos déciles, lo que quiere decir que no se mueven como nosotros, como los animales no se mueven. Entonces, pues, están expuestas a múltiples factores, como puede ser la temperatura, puede ser, este, la sequía, etcétera. Y una planta que está expuesta a ese tipo de estrés, pues, también puede ser una planta debilitada. Y pueden llegar bacterias, virus, este, hongos, que las pueden enfermar. ¿Cómo llegan? Pues, pueden llegar a, pueden llegar a través de, de, de un vector como un insecto que fue y chupó una planta e infecta a la otra. O bien, como comentaba yo, también pueden enfermarse porque nosotros podemos llevar en nuestra ropa o podemos traer en nuestros utensilios de trabajo estos, estos, este, patógenos como virus, bacterias o, este, hongos y podemos hacer que las plantas se enfermen. Una planta que esté sana es una planta fuerte y difícilmente se va a enfermar. Entonces, también la nutrición de las plantas es un aspecto muy, muy importante en, en, en la salud vegetal, así como nosotros. Sí, 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 que en este sentido, pues, bueno, como, como hablaban, ¿no? Los especialistas en materia de salud humana que decían, bueno, el sistema inmune es crucial en, en el combate que se tenga contra el COVID y de ahí se derivaba, pues, todas las afecciones que tenemos en cuestiones cardiovasculares, de hábitos alimenticios, que ahorita ya entró hasta polémica de la agenda pública, este, en términos de, de, de grabar estos alimentos, por ejemplo, chatarras, ¿no? Ahora, yo preguntarle, en ese sentido, en cuanto a la, la cuestión de, de las plantas, ¿qué papel ha tenido la cuestión de la industrialización en términos de fortalecer a las plantas, de, de estas cuestiones de transgénicos o de la cuestión de fertilizantes? Vamos, porque hay, hay muchos tabúes o hay muchas creencias que dicen, les hace para mal, les hace para bien y, y en mi entender, dentro del contexto científico, pues, bueno, ha sido muy, ha fortalecido, ¿no? En este sentido, es para bien toda la cuestión de los fertilizantes, de la, de, de las plantas, es decir, afecta más o ayuda más la cuestión de fertilizantes ahora industrializados. Bueno, hay, hay una cosa muy importante y qué bueno que lo mencionas, porque el, el, el abuso de los fertilizantes, en realidad, la fabricación de los fertilizantes es la que puede traer, este, eh, eh, pues, un efecto negativo por, por cómo se fabrican, ¿sí? Pero, digamos, si a una planta estos fertilizantes son bien aplicados, por ejemplo, en un suelo pobre, en fósforo, en potasio, en nitrógeno, que son el, eh, microelementos esenciales para la planta, pues, entonces, este, una planta va a crecer adecuadamente, ¿sí? Pero sí ha habido un abuso en, 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 en el uso de estos, eh, eh, fertilizantes, pero también en el uso de los pesticidas químicos, que son los que han generado que las enfermedades y los insectos se vuelvan resistentes a estos, a estos, este, eh, pesticidas, y por lo tanto, cada vez se hacen pesticidas más potentes y más potentes, que también pueden afectar la salud del humano, incluso cuando se come esos productos que llevan residuos de esos, este, compuestos, eh, eh, químicos. Ahora, me preguntaba sobre los transgénicos. Así es. Creo que los transgénicos hay que estudiar caso por caso. Por ejemplo, en el caso de, del algodón transgénico, pues, es un algodón que es resistente a, 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 este, a los insectos. Es decir, que los insectos ya no pueden ir y destruir esos cultivos, pero en este caso es inocuo para nosotros, porque el algodón que vestimos no nos provoca ningún daño. Entonces hay que estudiar caso por caso, porque los transgénicos, en general, pueden ser buenos para la humanidad. Si me permites, puedo dar un ejemplo. Sí, claro. Por ejemplo, eh, la insulina se produce en un organismo transgénico, en una bacteria que se llama Esterichia coli, y tiene muchísimas ventajas, porque se puede llegar la insulina purificada a las personas diabéticas. Ok. En cambio, antes se extraía del páncreas de cerdo, que podía venir contaminada, y al inyectársela a un humano, pues podría traer consecuencias, eh, eh, de infecciones. Así es. Así es. Entonces depende de, eh, yo creo que hay que estudiar caso por caso, y ver, eh, obviamente tener bajo estudio los transgénicos antes de liberarlos a, a este, a, a los distintos ecosistemas. Ahora, en ese sentido, eh, eh, también vino esta oleada a nivel, por ejemplo, de, de alimentación humana, ¿no? En toda esa línea de veganos y todo eso, se, se entendería de alguna manera que, eh, ahora sí lo voy a poner tal cual sobre la mesa, lo más natural, es decir, aquello que, eh, esté más cuidado desde los recursos mismos de la tierra, de las características de la tierra, sin necesidad de fertilizantes, ¿serían en cierto sentido más benéficos para, para la alimentación humana? Eh, pues todo depende, porque se supone que los transgénicos deberían de, de, de traer algún beneficio adicional comparado con, con los, eh, productos orgánicos que se les, que se les llama. Esos, los orgánicos, así es. Sí. Y algo de lo que se ha hablado siempre es, eh, sobre los problemas de alimentación en el mundo, los cuales hasta cierto punto no son, no son verdaderos. Más bien, hay una mala distribución de los, de los alimentos en el mundo. Ya. Sí. Importante. O sea, eh, si hablamos, por ejemplo, eh, en los Estados Unidos, se desperdicia una cantidad impresionante de alimentos. Ajá. Mientras que en África padecen hambruna. No hay. Entonces, es una, una mala distribución de los alimentos. Y en el caso de los transgénicos, tal vez se justifiquen para, para otra cosa, por ejemplo, para la resistencia a, a enfermedades o resistencia a, a, a los, a los insectos, que es lo que comentaba yo. Así es. Sí. O, por ejemplo, si hablamos en el aspecto de la maduración de los frutos, que pueden tener una mayor vida de anaquel. Sí. Entonces, digamos, por eso insisto en que debe ser caso por caso, analizarlo y ver, este, la factibilidad de poder, eh, ser utilizado por nosotros. Y con respecto a los orgánicos, pues, es, es, es verdad en el sentido de que, pues, están completamente libres de, de, de abonos químicos o. Ajá. O del uso de, de pesticidas para combatir a los, a los insectos. O sea, son inocuos para, para la salud humana. Para la salud humana. Excelente. Está interesantísimo esta parte porque estamos desmitificando muchas cosas con el doctor Sergio Casas Flores, eh, coordinador académico de la División de Biología Molecordial del IPC. Acompáñenme a una, a otra rola, doctor, y a un corte comercial. Esto es de la agrupación de Toto Stop Loving You. Entrando en la segunda parte de Coposite Radio. Gracias que nos escucha y provechito a quienes ya están comiendo. Mucho cuidado, no andar texteando a la hora de la manejada. Y bueno, ha llegado la hora de sacar la agenda. Eh, muy importante que sepa usted todo lo que está abierto ahorita de convocatorias vigentes. Ya lo sabe en la sección de eventos del Facebook del Coposite. Siga nuestras redes sociales en la página web. O si no, puede llamarnos directamente. Estamos a sus órdenes en todo momento. Está abierta la convocatoria Becas con Asit Nacionales veinte veinte para posgrados con la industria. Esta convocatoria está orientada para estudiantes inscritos en instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, como el IPC, precisamente, acreditados por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad para la obtención de una beca en la modalidad de posgrados con la industria. Esta convocatoria cierra el treinta de septiembre del dos mil veinte a las dieciocho horas, hora de la Ciudad de México. También está abierta la convocatoria de becas con Asit Nacionales dos mil veinte para posgrados, programas de posgrado no escolarizados. Lo oyó usted muy bien porque luego no escuchamos este tipo de términos. Para programas de posgrado no escolarizados. Este es un apoyo económico a estudiantes mexicanos o extranjeros inscritos en programas de posgrado no escolarizados de doctorado, maestría o especialidad. Luego cae también esa duda de que si las especialidades o no, finalmente es a nivel de posgrado registrados en el PNPC que expresen formalmente su compromiso de ser estudiantes de tiempo completo. Esta convocatoria, bueno, ya está próxima a cerrar. Próximo once de septiembre está cerrando. Ya lo sabe dónde encontrarlo. También está abierta la convocatoria, el apoyo a becarios inscritos en programas de posgrado de doble titulación vigentes en el PNPC durante dos mil veinte. Este es un apoyo precisamente para realizar actividades académicas en el extranjero, en una institución, en una empresa, organismo, dependencia, de acuerdo con lo establecido en los programas oficiales de estudio de las instituciones en la que cursan el posgrado y así lograr una doble titulación importantísimo en este sentido en materia de la formación de gente altamente especializada que requiere este país y se requiere a nivel mundial. Definitivamente los mexicanos hay potosinos sobresalientes que han que han puesto así que el nombre de San Luis Potosí de México muy en alto y bueno, pues no no es la excepción de que tengamos jóvenes en el futuro que también lleguen a eso. También recuerdo sigue abierta la convocatoria para participar en el décimo quinto Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, modalidad virtual de parte del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán. Hay que hacer esta vinculación. Recuerde, sigue abierto el concurso del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico MILCE del concurso de fotografía STEM 2020. Este es para niños y jóvenes de entre 13 y 25 años. Los premios, el primer lugar tendrá un certificado por 250 euros y la suscripción anual a la revista National Geographic. Esta convocatoria cierra el primero de noviembre, así que es hora de estar bien listo siempre con la cámara y participar en este importante concurso STEM. Y por último, le quiero recordar que el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí Capital sigue invitando a que usted haga la aplicación del examen TOEFL, el ITP, el 2020. Próximas fechas es el sábado 26 de septiembre a las 9 de la mañana, el sábado 29 de octubre y el sábado 28 de noviembre. Todavía quedan tres fechas de aplicación del examen TOEFL. Acérquese al TEC Superior Capital aquí en San Luis Potosí para que no se quede fuera. Y bueno, hemos tenido una plática interesantísima en distintas áreas, precisamente el gran impacto que tienen las plantas, esta cuestión del desarrollo biotecnológico. Ya hablábamos de los bioinformáticos, toda esta develación del ADN y para ello, bueno, estar invitado con nosotros aquí cumpliendo el 20 aniversario del IPCID, los 17 de la División de Biología Molecular, el doctor Sergio Casas Flores, él es coordinador académico de la División de Biología Molecular ahí del IPCID. Y bueno, doctor, entramos a otro tema, a otro tenor también muy importante y creo que es un buen momento para capitalizar esas oportunidades que debe de haber en materia del fomento de la vocación científica. Es decir, si bien sigue habiendo muchos jóvenes interesados por la ciencia, luego esta tecnificación o esta enajenación, la llamaría yo, de me voy a donde hay dinero, no a lo que necesariamente me gusta y eso pues no siempre resulta en buenos resultados. En este sentido, ¿de qué manera y desde su trinchera como científico y también como divulgador? Porque bueno, hago el comercial, el doctor Sergio Casas ha estado al frente de un proyecto que hemos tenido en colaboración con el COPOSIT, que se va a lanzar el próximo 14 de septiembre, que son las Jornadas Estatales de la Humanidad de Ciencia y Tecnología, que constan de cápsulas de divulgación para la educación primaria. Usted esté muy atento de nuestras redes sociales y también de las del IPCID, porque bueno, entraremos también en esa dinámica diario vamos a tener publicación de cápsulas. Y bueno, doctor, precisamente preguntarle al respecto, ¿cómo fomentar las ciencias naturales hoy en día a nuestros niños y jóvenes? Sí, te voy a ver qué pregunta tan interesante, porque algo que yo he notado en los niños, hablemos de niños de 10 años hacia atrás, tienen una noción científica impresionante porque son muy observadores, se preguntan cosas, experimentan, pero a medida que va pasando el tiempo como que empiezan a perder ese interés por la ciencia. Y son natos, son científicos natos los niños, porque se preguntan, ellos realizan el método científico sin saberlo, por esta curiosidad nata que tienen por conocer, son muy curiosos. Pero ¿cómo podemos fomentarla? Pues que sigan viviendo en un ambiente científico. Por ejemplo, tendríamos que adoptar distintas estrategias, por ejemplo, de enseñanza, aprendizaje en las escuelas, porque a medida, como comentaba, a medida que pasa el tiempo, pareciera como si los niños perdieran el interés o tal vez es porque tenemos programas de estudio que no incluyen esta inducción de los niños a la ciencia. Se empiezan a interesar por otras áreas o pierden el interés por la ciencia. Y otra cosa que he notado también es los eventos científicos, por lo general, están organizados para los niños, pero no para los adultos. Entonces deberían de ser eventos que se piensen para familia, para que en un ambiente familiar se pueda generar esa vocación científica que involucre a papás, a mamás y a los niños. Y sobre todo, creo que es muy, muy importante que los niños crezcan en un ambiente familiar donde la ciencia sea lo cotidiano, donde hagamos este tipo de preguntas. La ciencia está en todos lados. Todo lo que utilizamos, todo lo que creamos, el hombre, todo lo que crea el hombre, pues está basado en la ciencia. Entonces yo pienso que algo muy importante para despertar estas vocaciones científicas es muy importante en los niveles desde kinder, primaria y secundaria, implementar nuevas estrategias de enseñanza, aprendizaje, que despierten estas vocaciones científicas. Y quien no tiene esta vocación científica desde niño, pues se va a ir a otro lado, pero el que sea, el que tenga esta vocación va a decidir ser científico porque mantiene despierta esta curiosidad por conocer el universo, por conocer sus alrededores. Esto es mi opinión muy, muy, muy personal. Claro, claro, y creo que bueno, definitiva y concuerdo con usted, ha dado, ha puesto el dedo en la llaga porque creo que es algo en lo cual aún falta mucho por trabajar. Yo recuerdo algunos esfuerzos cuando se estuvieron celebrando las Semanas Nacionales de Ciencia y Tecnología durante la última década aquí en San Luis Potosí, que se estaba presente ahí en la Plaza de los Fundadores. Para mí también fue una cuestión de revelación el cómo llegaba el momento en que el abuelo o el papá decía, a ver, dame chance y ya quitaba a veces al hijo y ese fenómeno se daba por la tarde, ¿no? Cuando hacíamos actividades en la tarde, luego desafortunadamente la divulgación, pues malamente dices, bueno, el horario escolar para niños y como dice usted, ya el niño es nato, es curioso, quienes tenemos que seguir incentivando porque también son los que consumen, bueno, como dicen, ¿qué consumen en casa? Pues determinado refresco, ¿qué consumen en casa? Determinado canal de televisión y entonces hay que hacer inmersos en la participación a padres y sobre todo abuelos porque ya estamos en un contexto de convivencia de varias generaciones, ¿no? Así es, es correcto. Y bueno, otra cosa que creo que es súper importante mencionar porque incluye a la institución donde trabajo, al ITICIP, pues es que en otras instituciones hablabas del tecnológico superior de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Colsan, etcétera, 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 todos nosotros también debemos involucrarnos en la divulgación de la ciencia a través de talleres, puertas abiertas al público en general, etcétera, etcétera, para que nos identifiquen también como científicos, para que vean que somos personas como cualquier otra y que los niños pueden hacer ciencia de manera muy sencilla y poder explicarse muchos fenómenos de la naturaleza. Entonces, nosotros como instituciones de educación superior, pues también debemos de participar y de jugar un papel muy importante en despertar las vocaciones científicas de los niños y jóvenes. Absolutamente, absolutamente, de verdad, está interesantísimo lo que estamos platicando, regresamos con este tema y vámonos con otra rola más, esto es The Kiss, I was made for loving you, volvemos. Entrando a la recta final de Coposit Radio y le quiero mandar un gran saludo a mi compañero, el maestro José Carlos González Silva, director de análisis y perspectiva del Coposit, un saludo, este, buen provecho, imagino que estará ahorita de la comida, pero está escuchando Coposit Radio, muchísimas gracias a todos los que nos siguen y bueno, hemos estado platicando muy interesante porque hemos tocado, como dicen, desde de todos los ángulos, de todos los aristas, en materia de lo que es la la biología molecular, estamos platicando con nuestro invitado del día de hoy, el coordinador académico de la división de biología molecular del IPCID, que cumple veinte años, el doctor Sergio Casas Flores, y bueno doctor, venimos platicando de todo este ejercicio de la vocación científica, de cómo de cómo sembrarlo, y creo que bueno, hay de alguna manera, esta gran oportunidad en que también los papás, pues, soltemos, y así lo digo, soltemos en buenos ratos el celular, salirnos por lo menos tantito afuera de la casa, y tocar el pasto, y los que viven luego en privada, que hay mucho ya ahorita, desarrollos habitacionales, estos famosos cotos y privadas, pues bueno, hay áreas comunes naturales, ahorita, qué tipo de actividades, doctor, desde su óptica, y bueno, orientado también a las cuestiones de la biología, de las ciencias naturales, pues qué tipo de actividades pudiéramos incentivar en nuestros niños, ahorita que pues los vamos a tener, y seguir teniendo en casa, hasta que la instrucción cambie, en materia de fomentarles, de seguirles sembrando ese gusto, y que inclusive, de alguna manera, nosotros como adultos, pues volvamos, como dicen, era aprender a reactivar esa mecha del gusto que en algún momento teníamos de ser curiosos, ¿no? ¿Qué tipo de actividades usted recomendaría que pudieran hacer las familias, ahorita que estamos en esta circunstancia de la pandemia? Hoy en día, con la tecnología del internet, es impresionante la cantidad de cosas que podemos hacer, o en la televisión, pero lo primero que les voy a recomendar a los abuelos, a los padres, a los hijos, a los tíos, a todo mundo, pues es que escuchen programas como el tuyo, ¿sí? Porque esta es una manera de que tengan contacto con nosotros, los científicos. La otra cosa que puedo recomendar, como comentaba, con el internet, pues hay infinidad de experimentos que se pueden hacer, que están publicados, que se pueden hacer con lo que tenemos en casa, ¿sí? Entonces, invito a los papás, a los abuelos, a los hijos, a los jóvenes, a que hagan experimentos en familia, a que se pregunten cómo es que funciona una cosa, o por qué llueve, por qué nieva, etcétera. O sea, podemos hacer ese tipo de ejercicios en casa. Yo he notado algo muy curioso, porque mis hijos, por ejemplo, que han crecido en el ambiente científico, pues tienen esa curiosidad, no la han perdido. Pero en el caso de mis sobrinos, que no están en el ámbito científico, yo sí he notado que lo han perdido. Pero justo ahora estoy invitando a mis hermanos, por ejemplo, a que vean este tipo de videos y que traten de reproducirlos en casa, y que se den una explicación, que se hagan preguntas, y que traten de dar respuestas a esto a través de la experimentación. Entonces, algo que recomiendo yo, buscar experimentos sencillos en internet que podamos realizar en casa, o simple y sencillamente salir al campo, obviamente con todas las precauciones que se recomiendan, usar cubrebocas, etcétera, etcétera, guardar la sana distancia, y pues explorar en el campo y preguntarnos por qué suceden esas cosas en la naturaleza, que no nos cuesta prácticamente nada hacer este tipo de actividades. Exactamente. Es algo que yo les recomiendo. Y sí, que en el sentido estricto, y creo que acabo de decir algo muy importante, que es ese patrón de comportamiento. Luego, a veces como padres o como formadores que dicen, no hay escuela para padres, ya hay mucho material, creo yo, en el que como padres nos podemos fortalecer en el área de la formación de nuestros hijos, de la forja de nuestros hijos, porque no es darles todo, ni darles la tableta, ni el celular, sino que también ellos vean como tal, el que nosotros precisamente actuemos en consecuencia, ese patrón de comportamiento que nosotros tengamos como adultos en decir, oye, pregúntate el por qué esto, por qué el agua se comporta así, por qué la luz, por qué los ruidos, y explicar todo eso, porque caemos luego en cuestiones de fantasía, de esoterismo, esas cuestiones que todavía siguen muy prevalecientes en nuestro entorno social, y que luego demeritan y dejan de lado ese principio básico del por qué, la solución a todos nuestros problemas que es a través de la ciencia. Inclusive, doctor, yo le comento ahorita, mando saludos a la familia Alba hasta Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina, pues precisamente el caso del ingeniero Ramón Alba, ahorita que nos está escuchando, pues tiene ahí a los nietos, y pues bueno, basta de ir en el contexto de la pandemia, pues él puede aprovechar de alguna manera un escenario tan bonito como lo es la Huasteca, y digo, sin salir mucho de casa, pues promover en los nietos, ¿no? Creo que esta brecha también, no nada más padres e hijos, sino la brecha abuelos, nietos, pues también debe ser una gran oportunidad para potencializar ese gusto por la curiosidad, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Fue muy importante que lo mencionaras, o sea, involucrar también a los abuelos, ¿sí? Porque fue un rol muy importante en la familia. Entonces, hacer este tipo de ejercicios en familia, llamémosle en familia mejor, creo que es muy muy importante para despertar estas vocaciones científicas en nuestros hijos. Así es. Sí, permitirles levantar la piedra, ¿no? Es decir, ¿qué hay debajo de la piedra? Rasca el pasto, ¿qué sucede si arrancas esto? Y, por ejemplo, yo creo que en el caso de los animales, que eso es algo que también debemos fomentar, porque llegó en algún momento, yo creo, fuimos generaciones en las que, tírale una piedra al ave, ¿no? O lástímalo, mátalo para averiguar. Y yo creo que también hoy en día nuestros jóvenes, de alguna manera, pudieran orientar ese sentido también del respeto por la naturaleza, en que si ves algo, pues no vayas y lo aplastes de inmediato, ¿no? Luego somos muy reactivos los adultos en eso. Así es. Así es. Bueno, no sé si recuerdas también, por ejemplo, el tirar una piedra sobre el agua y ver cómo va brincando y que no se hunde. O sea, todo eso y lo seguíamos experimentando y tal vez no sabíamos los principios de física por lo que sucedía, pero era algo que nos llamaba muchísimo la atención como niños. Exacto. Entonces, son varias cosas que se puede hacer uno, ¿no? Puede uno experimentar miles de cosas fuera de casa, obviamente, en campos donde no haya conglomeraciones, o en casa también podemos resolver muchos experimentos. Exacto. Y para ello, bueno, pues hay muchas herramientas de las cuales usted, quien nos escucha, puede hacer uso. Y ya le comenté este importante programa que tenemos a partir del lunes 14 de septiembre, y en la que precisamente participa nuestro invitado también, el doctor Sergio Casas Flores, coordinador académico de la División de Biología Molecular del IPICIT. Vamos a tener toda una transmisión completa, ocho cápsulas diarias a partir de las nueve de la mañana, para chicos que estudian en la mañana, para chicos que estudian en la tarde, para los seis grados de primaria, las jornadas estatales de las Humanidades de Ciencia y Tecnología, que van a ser cápsulas de divulgación de las Humanidades de Ciencia y Tecnología para los seis grados de primaria, a través de las redes sociales del Coposite, tanto el YouTube, el Facebook y el Twitter, y también a través de las redes sociales de las instituciones que están colaborando, como el IPICIT, la Universidad Autónoma, la Universidad Politécnica, el IPICIT, el Colsan, y muchos de los grupos importantísimos de divulgación que existen aquí en San Luis Potosí, por mencionar algunos, el Taller Infantil de Física Espacial, Uran, Intel y Robot, Chipom, LabGeek, RoboGeek. Bueno, cantidad de instituciones que se están sumando a este importante esfuerzo a través del programa de apropiación de la Estrategia de Comunicación de las Humanidades de Ciencia y Tecnología del Coposite. Y bueno, para finalizar, doctor, algunos de los proyectos ahorita que están en agenda desarrollándose en la División de Biología Molecular, ¿cuáles podríamos mencionar algunos? Pues mira, tenemos varios proyectos, entre ellos, pues, uno precisamente con el Coposite, que comentaba el doctor Ángel Alcuch Solís, que tiene sobre el COVID-19, o sobre SARS-CoV-2. Ya. Tenemos también a la doctora Lina Riego, quien trabaja con alguna cervecera, sí, entonces tiene proyectos muy importantes con la industria también. En mi caso particular, yo trabajo con los productores de tomate y chile del Valle de Villa de Arista, y tenemos un proyecto muy interesante donde estamos buscando organismos benéticos que crecen en la raíz de las plantas, y lo que hacen es estimular el crecimiento de las plantas, producen más frutos, y además de eso, como que los vacunan. Es una especie como de vacuna, porque son más resistentes a las enfermedades, y provoca mal sabor en las plantas, de tal modo que no es, no es tan, no se vuelve un platillo especial para los insectos. Ya. Entonces estamos trabajando en este proyecto, hay otros proyectos, por ejemplo, de farmacogenética, donde se estudia cuál es la cantidad exacta de un medicamento que se le debe dar a un individuo, sino que no le tengas que dar en exceso o menos, sino la cantidad exacta. Hay otros proyectos de la doctora Irene Castaño, de la doctora Alejandra de Alaspeña, que trabajan con hongos patógenos de humano, que son muy, muy, muy interesantes proyectos, o de la doctora Fabiola Jainez, que es una investigadora cátedra CONACYT, y de la doctora Yasmina Brand, que trabajan en la división de biología molecular, que trabajan con desarrollo de plantas o maduración de frutos. Entonces, bueno, tenemos muchos proyectos de los cuales podríamos platicar. Sí, y que definitivamente todos están obviamente orientados a dar este avance en materia de dar soluciones, de dar respuesta a la gran cantidad de necesidades que tiene pues esta sociedad tan compleja en la que vivimos el día de hoy. Definitivamente ha sido muy enriquecedor. Doctor, simple y sencillamente yo le quiero agradecer infinitamente el que nos haya acompañado el día de hoy. Ya estaremos platicando en futuras ediciones de Composite Radio para ver todo el teje y maneje de lo que se maneja, de lo que se da en materia de cultivos, en materia de frutas, de verduras, pues para que lleguen finalmente a la mesa de toda la población. Pues doctor, sin más, le mando un fuerte abrazo. Gracias por estar el día de hoy en Composite Radio. Es un gusto Edgar, al contrario, muchas gracias por permitirme estar con tu auditorio. Muchas gracias, le mando un fuerte abrazo y gracias a usted que nos escuchó. Gracias a la Fundación Nicola Tesla, hacen los controles. Gracias a Robert Alonso, gracias a Raquel Pérez. Saludo a todo el gran equipo del Composite, a todos los miembros de la red de divulgación. Y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Composite, yo soy Edgar Jiménez y esto es Highway to Hell ACDC. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.